feria de mayo en canal palma del río buenas buenas yo sabía que encontró yo a las nubes bueno a ponerse ahí quien va a hablar la primera que yo me entere como estáis pasando la feria como está pasando la feria como todos los años tradición todas las hermanas juntas bestias de flamenca corriendo toda la feria hasta que se acabe exactamente muy bien y que como lo estáis pasando bien bien ahora parece que se está animando un poco la cosa porque ha estado esto muy hasta ahora regular yo no voy a coger cebolla pero vamos sé que lo que van y que ahora qué planteamiento tenéis que vaya a ser hasta aquí mientras que el cuerpo aguante porque pensamos vea a los primos y a los primos a todos los grupos que van a las casetas y casi sí porque no nos vamos hasta que el arte que tenemos aquí hay que aprovecharlo vamos hasta que hasta que no podamos más o se nos acaben los dineros no tengamos que ir o se acaben los dineros pero eso es muy difícil que se nos acabe nosotros el dinero madre mía o no es difícil que se nos acabe aquí hay materia aquí está escondido bajo el ladrillo hijo bueno Loli dime tú algo no yo me quiero que te diga tú pregunte yo contento la valle engancha el micro y ya se acabó todo ya está ella lo quiere todo para ella vamos que cómo estás pasando la fe muy bien muy bien lo estáis pasando muy bien muy bien yo creí que no tenía mucho ánimo pero a última hora me he animado claro que sí como que no tuvisteis anoche en el alumbrado el pescadito yo no ahora habéis salido hoy 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 desde las 2 estamos aquí pero ya no recogéis hasta el lunes ya no 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 hasta que se vaya a la gente 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 a la carmen que sí carmen que yo no tengo nada que decir que da igual hombre vamos a ver hija cómo te estás pasando cómo estás pasando de la feria cómo me lo voy a estar pasando estupendamente lleva un ratito no más pero estupendamente ¿no? un ratito yo estoy aquí desde las 2 vamos y eso como dice mi chacho pero que yo conozco a ustedes con el cachondeo y el rollito que lleváis no les hace falta mantener no, 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 no al revés vais a una caseta que está aburrida y la ponéis patas arriba que me estoy perdiendo a los rebujitos por tu culpa que me han dicho que vaya a bailar mira me dolía la rodilla hace un ratillo me he tomado un nolotillo y me he tomado un café con leche y un dulce y ya estoy buena ya voy a bailar otra vez ya estoy nueva ahora a bailar a bailar este año no habéis preparado ningún espectáculo ustedes el espectáculo estoy aquí en persona hijo no me ve pero digo pero digo lo harto un tablao ahora vamos yo bailo lo harto un ladrillo yo no necesito ni tablao eso lo sé yo pues bueno vamos a seguir dando una vueltecita por la feria buscando el ambiente que hay y que nada que espero que lo paséis muy bien y que a casetas que vayamos que estéis allí dándolo todo muy bien guapo y que te veamos por ahí que nos paséis genial muy bien gracias muy bien gracias bueno pues estamos aquí con Alberto un vecino de aquí de Palma del Río que está disfrutando de la feria lo vamos a preguntar cómo ha llevado la feria por ahora muy bien ahora mismo estamos somos jóvenes que estamos estudiando de fuera y comparado con otras ferias por ejemplo Sevilla-Córdoba esta feria como que nos llena más porque somos de este pueblo y coño que es nuestro pueblo y que siempre que fomentaba la feria de uno que eso no quiere decir que no visiten la otra pero la tuya es la tuya la mía es la mía no hay ni otra ve bien las casetas que hay hay algo que propondrías o que cambiarías dentro de lo posible para mejorar para la juventud la feria por ejemplo no, yo lo veo bien cada una como es cada una aporta una cosa diferente hay una especial que está allí que es el laberinto eso ha sido novedad este año una caseta municipal pero para la gente joven la has visitado ya si que te parece si bien para la gente joven una gran aportación incluso incluso con las otras que son para gente más mayor incluso nos sentimos también cómodos porque disfrutamos y etc. es que había un problema otros años y es que la gente joven menor de edad no podía asistir a ninguna caseta por ley no podían entrar y por eso se ha hecho esta caseta tú lo ves bien no? imagino sentirte con gente más chica a lo mejor más incómodo pero junto tienen derecho también y sus casetas y demás piensas aprovechar la feria al máximo imagino ahora que cuantos días tenemos los exámenes y ahora hay que que disfrutar un poco disfrutarlo pero siempre con responsabilidad también que es lo que estuvimos hablando ayer por ejemplo con los preventivos que hay de protección civil de Cruz Roja policía local que nosotros los divirtamos y que ellos se aburran o sea que no tengan que atender nada y que pues nada un placer te deseamos la mejor de las ferias que la aproveches y que sigamos fomentando la feria local la nuestra la de mayo que te lo pases muy bien patrocinan Zaira Peluquería y Estética MRV Palma del Río Mesón Damián Mesón Damián Partido Popular de Palma del Río Juan Peral Leñán agente de seguros EMPA y Ayuntamiento de Palma del Río Santa Santa Lucía Santa Lucía Santa ¡Santa Lucía! ¡ Armenia y Amén Bueno, pues paseando por la feria y por las casetas, nos hemos encontrado con Anable Santos, concejala de festejo. ¿Cómo estás viendo el primer día de feria? ¿La acogida, la afluencia de gente? Hombre, pues no hay simplemente nada más que echar un vistazo y ver el montón de gente que tenemos ahora mismo alrededor. La gente tiene muchísimas ganas de feria. Anoche lo dejaron claro con el encendido del alumbrado. Me vaya a perdonar por la voz, pero es que llevo desde anoche aquí en la feria. He dormido solamente tres horas y es que mi voz ya no puede más. Es lo típico, es lo típico, nos pasa a todos. Tú no te preocupes, estás súper perdonada. Que nosotros por la vuelta que estamos dando, estamos viendo que la gente está respondiendo de una manera genial, que tenían muchísimas ganas de feria. Hay muy buen ambiente, las casetas están con una afluencia bastante notable. Y vamos, creo que muy, muy contentos. Todas las personas, de todas las preguntas que le estamos haciendo, la valoración siempre es muy positiva. A mí también me están haciendo una valoración positiva, pero claro, siempre te queda la duda, porque a ti a la cara nadie te va a decir de forma directa o te que mal estás haciendo. Yo creo que la respuesta está en la calle, en la gente, en las casetas llenas, es lo importante. Esa es la respuesta. Sí, ya te digo, las palabras que me llegan son también positivas, pero como tú bien dices, simplemente hay que echar un vistazo y ver el ambiente que hay. Y lo que más me gusta es el ambiente tan sano. Hay un ambiente muy sano. Mira, acaban de pasar por aquí niños pequeños con sus padres, luego te encuentras a personas de todas las edades, gente que simplemente tiene ganas de pasar un rato en familia y con sus amigos. Y la verdad es que yo estoy muy contenta, muy contenta. Yo creo que los palmeños también. Y eso que esto es solo el primer día, el viernes de feria. Esperemos que este ritmo siga durante toda la feria. Yo mañana lo único que quiero es ver el recinto ferial lleno de trajes de flamenca y de caballo. Mañana es el día grande, sábado de feria. Entonces, desde aquí, al que todavía no haya pisado la feria, lo invito a que por favor os vengáis, porque de verdad os lo vais a perder, os vais a perder un buen ambiente si no venís. Y mañana os quiero a todos y a todas vestidos de flamenco, con vuestros caballos. Por la causa, por la causa. Vamos a levantar entre todos el pueblo, ¿no? Vamos a levantarlo. Vamos a levantar nuestras ferias, que esto es cosa de todos y de todas. Pues muchísimas gracias y a seguir disfrutando de las ferias. Gracias a vosotros y gracias por vuestro trabajo siempre. Bueno, pues estamos aquí dando una vuertecita por la Feria de Palma y nos encontramos con un asturiano, que le vamos a preguntar, ¿qué te parece la Feria de Palma de Río? Bueno, hay mucho que decir al respecto porque, entre otras cosas, ya son siete años los que llevo en el pueblo. Siete ferias ya. Siete ferias, siete ferias. Habría estado en todas. En todas. A ver. Con y sin. Con y sin. Al principio es un poquito impactante, ¿no? O sea, el cambio cultural desde el norte al sur, pues, es complicado. Pero encantado con Palma de Río, encantado con lo que es la Feria, encantado con la cultura distinta a lo que es el norte y totalmente adaptado al pueblo. Y sobre todo, yo creo, el buen rollo, el buen ambiente, ¿no?, que hay en la Feria. Por lo menos a mí me lo parece. Mira, el buen rollo se transmite desde ti, que te conozco de otros lares, de otros lares. Sí. A, bueno, pues, a lo que vemos aquí, ¿no?, que, bueno, te vas a tomar una cervecita, echas un rato y hablas otras cosas distintas a lo que es el trabajo y el día a día. Pues, desde Palma de Río, Canal Palma de Río, te deseamos que pases una feria estupenda y que aproveches el resto de días que quedan de feria tan bien como hoy. Muchas gracias. Mañana a las 5 de la mañana cojo el coche y me voy a Asturias. ¡Hala! ¿Cómo y familia? Muy bien. Venga, encantado de verte. Gírate, gírate. Bueno, pues estamos aquí con Ángeles, una vecina de Palma de Río, que está disfrutando de la Feria de Mayo, ¿no? Mucho, mucho. Que has venido para la feria, porque tú ahora mismo estás fuera, ¿no? En Málaga. ¿Cómo te ibas a perder la feria, no? No me la podía perder, pues nada del mundo. Además con las amigas de fiesta. ¿Falta el traje de flamenca? Eh, pero es que estoy un poquito... Y no me lo he podido poner. Ah, bueno. Pero eso no quiere decir que no vaya a bailar, ¿no? No, no, no. Mañana a pasar me lo pondré. ¿Cómo llevas lo poquito de feria que llevas? Estupendo. Estupendo, ¿no? ¿Te parecen bien las casetas, el planteamiento que se ha hecho? Muy bien. Lo que no me parece bien es que la caseta municipal esté cerrada. ¿Te digo de la caseta municipal? Ya, ya, ya. Sí, ¿no? Está cerrada ahí. Está cerrada, no lo sabíamos. No lo sé, vamos. Ay, no cerrada. Que, pues nada, que espero que lo paséis muy bien, que aprovechéis la feria los días que quedan y que lo paséis genial. Esperemos, esperemos que sí. Patrocinan Zaira Peluquería y Estética. MRV Palma del Río. Mesón Damián. Partido Popular de Palma del Río. Juan Peral Leñán, agente de seguros. EMPA y Ayuntamiento de Palma del Río. Abre, abre. Abre, abre. Abre, abre. Bueno, pues mira, aquí nos hemos apalancado con este grupo de palmeños que están disfrutando de la feria. Este hombre dice que es su tío, ¿no? Que está aquí. Sí, yo soy Antonio Martínez, no sé si me conocerá mucha gente en Palma, pero vengo acompañado de mi tío Mariano, que es zamorano, de nacimiento, pero muchos años viviendo en el País Vasco, casado con una hermana de mi madre, con María Jesús, y me da mucha alegría que nos acompañe en un momento como este. Que viene cada vez que puede a la feria. Sí, en la feria de Palma del Río mi tío no se la pierde. Él viene desde Santurce, el País Vasco, cada año. Muy buena sardina en el País Vasco, en Santurce sobre todo. Pero él viene aquí a comer boquerones. Pero escúchame, escúchame, escúchame. Vamos a dejar de hablar de la sardina de Santurce y vamos a preguntarle a tu tío qué le parece la feria de Palma, ¿no? Vale, y todo. Tito, coge el pirulillo. Escúchame. ¡Hombre, pirulillo! ¿Qué le parece a usted la feria de Palma del Río? Que me ha hecho su sobrino que casi todos los años que puede está aquí en la feria de mayo. La feria de Palma del Río yo podría decir que dentro de la alegría de la vida es un componente muy importante por la alegría de su gente, la luz de su pueblo, su naturaleza, sus buenos alimentos y sobre todo si pudiese enlataría, crearía la primera industria mundial de enlatar la alegría del mundo que eso está en Palma del Río. Ole, si todo eso le ha salido de espontáneo, yo a usted lo pongo a escribir un libro. Te diría que de espontáneo me sale porque es la auténtica verdad. ¿Quién sentado aquí podría decir lo contrario viendo esta realidad? ¿Disfruta usted la feria? La disfruto a tope. La pena es que el tiempo pasa, pero todos los días que pueda estaré en Palma del Río hasta que el río Guadalquil y el río Genil se fundan conmigo y sigamos bailando sevillanas. Ole, ole. Pues me alegro muchísimo de que usted venga cada año que pueda desde el País Vasco a Palma del Río a disfrutar de la feria porque eso es señal de que le gusta la feria, de que le gusta el ambiente y de que le gustan los palmeños y yo creo que eso es lo más importante. Yo hermanaría desde este momento después de 45 años que vengo a Palma del Río donde existe la mejor naranja del mundo Cierto, cierto. Que viniésemos a disfrutar de su clima sus guapas mujeres y su ambiente sobre todo en la feria de Palma del Río. Pues muchísimas gracias, caballero. Le deseo que pase una feria maravillosa y que se siga tomando la feria con la actitud y la energía que tiene hoy durante los restos de días que quedan. Muchas gracias, Palma. Tomo con mucho cariño y con mucha emoción porque os merecéis todo. Gracias. Gracias. Es cari casco. Patrocinan Zaira Peluquería y Estética MRV Palma del Río Mesón Damián Partido Popular de Palma del Río Juan Perán Leñán Agente de Seguros EMPA y Ayuntamiento de Palma del Río Bueno, pues estamos aquí con un palmeño que suponemos está aprovechando la feria, ¿no? Sí, aquí tomándome un refresquito con mi gente palmeña que siempre gusta venir en mayo para ver a la gente que vuelve en mayo. ¿Cómo lo estás pasando? Bastante, bastante bien. La verdad que sí. ¿Está bien organizado? ¿Crees que está bien de casetas y todo este año la feria? De casetas está exagerado. Esto está exagerado. Buen rollito y buen ambiente por lo que veo, ¿no? Muy buen ambiente, gente que no se ve a lo largo del año y la verdad es que gusta venir porque cada vez la feria va mejor. Yo pienso exactamente lo mismo. El planteamiento que tienes para el resto de los días imagino que es como el de hoy, pasarlo lo mejor posible. Levantarme, coger dinero, echarlo a la cartera y venirme para acá. Volver sin dinero y empezar de nuevo. Así es eso. Me lavar las zapatillas y venir otra vez a bailar. Pues nada, esperamos que tengas una feria estupenda, que aproveches todos los días y nada, disfrutad de las ferias. Muchas gracias, igualmente. Que disfrutéis todos. Feria de mayo en Canal Palma del Río. No te pierdas una de las fiestas más esperadas del año. Reportajes, entrevistas y todo el ambiente festivo desde el Real de la Feria y para todo el mundo. Estés donde estés, puedes seguirnos en nuestro canal en YouTube, a través de la red social Facebook y en la televisión por cable. Canal Palma del Río. Nuestra tele se va de feria. Del 18 al 21 de mayo. Apúntate. Patrocinan Zaira Peluquería y Estética. MRV Palma del Río. Mesón Damián. Partido Popular de Palma del Río. Juan Peral Leñán, agente de seguros. EMPA y Ayuntamiento de Palma del Río. Música 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 Música